Hola, buenos días, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de esta obra que se está inaugurando y que se está anunciando justamente? Bueno, en realidad es un día especial porque, bueno, las familias estas que están habitando este sector desde hace ya un tiempo, obviamente reciben con mucha alegría la finalización de esta obra tan anhelada. Como os decía, es una obra que se realizó con una inversión de aproximadamente 18 millones de pesos, que es muy importante porque en realidad es una obra que tuvimos que ejecutar desde el punto de conexión que estaba a 850 metros del sector. Se trata de una obra compleja, hubo que atravesar un canal en el medio, porque digamos, en general uno se imagina que la conexión del gas es una cosa sencilla, pero efectivamente hay que hacer obras importantes para que la gente pueda conectarse. Así que, bueno, valoramos mucho la paciencia que han tenido los vecinos y, lógicamente, te reitero, estamos muy contentos porque, bueno, la obra llegó a buen término y ya este invierno las familias que viven en ese sector no van a dejar de utilizar gas envasado con toda la problemática que eso implica, ¿verdad? Totalmente, la problemática de las garrafas y, bueno, también el peligro que esto genera. Fernández, próximamente se va a licitar también el proyecto para extenderlo al sector 7 de este barrio para abarcar a cuántas familias. Sí, tenemos la posibilidad de abarcar, de seguir ejecutando a partir de esta obra un nuevo proyecto para beneficiar a 79 familias más que viven en el sector contigo, en el sector 7. Así que, bueno, en este sentido vamos a poder conectar rápidamente. Ya esta es una obra más sencilla de ejecutar porque el punto de conexión está más cerca, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a continuar. Esta obra, la del sector 6, la va a inaugurar en el día de hoy en las horas de la mañana el gobernador y seguramente va a anunciar para los vecinos del sector 7 la ejecución prontamente de esta nueva obra. Así que, bueno, satisfechos y, bueno, seguimos trabajando a pesar de todas las dificultades que hemos tenido durante el año pasado con la pandemia. Por suerte pudimos continuar con las obras. Es una, realmente es una noticia de importancia, teniendo en cuenta y sumando lo que usted nos contaba, son cerca de 200 familias que van a tener este servicio de gas natural para el invierno, algo realmente primordial. ¿Cómo está el sector en cuanto al resto de los servicios? No, el resto de los servicios están, los tienen todos. Cuando se entregaron las viviendas, Agua, Luz, Cloaca, ya estaban ejecutadas esas obras al momento de la ejecución de la construcción de las viviendas. Así que, sí tengo para contarte la buena noticia para el sector Las Flores, donde se va a licitar una obra de electricidad para llegar con la energía eléctrica a ese sector. Así que, próximamente, perdón, ya está licitada la obra. Es una obra de aproximadamente 14 millones de pesos de inversión. Y justamente hoy se va a hacer una entrega simbólica de una de las tenencias a una familia que vive allí en ese sector Las Flores. Así que hoy, la verdad, es un día de buenas noticias para el sector, sobre todo, oeste de la ciudad de Neuquén. Esto se suma a la avenida Huilén, que fue presentada en el día de ayer, el sector oeste, noroeste de la ciudad de Neuquén, que continúa en pleno crecimiento, que se afianza también con obras de luz, con obras de gas, realmente muy importantes para el sector, para una gran cantidad de familias que viven allí, que, por supuesto, lo agradecen con importancia, porque realmente es algo que se necesita y mucho, tener todos los servicios como corresponde. Fernández, le agradecemos mucho el contacto, le agradecemos la información y el diálogo con la primera mañana. Bueno, muchas gracias por el contacto. Así que le agradezco, soy yo, y hasta cualquier momento. Muchas gracias.